Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto verte. Te saluda Anthony Serra y hoy nos vamos de ron. Vamos a cantar y te voy a presentar la reuca 18 años. Así que, maestro, música por favor. La primera cosa que vamos a ver es el formato en lo cual se presenta. La caja es muy bonita, va recreando una barrica. Tiene un contraste de color del plateado y el azul. Aquí pone 18 años y es un ron añejo y, por supuesto, es una selección familiar. Me encanta el releve que tiene donde pone a reuca. Me parece muy delicado y muy de calidad. Bajando un poco más, dice ron destilado y añejado en las Islas Canarias. O sea que tenemos un ron canario. Pasando a la parte superior, tenemos una tapa de acero muy curiosa. Aquí también dice a reuca 18 años, selección familiar. Ya, si vamos atrás, nos dice que tiene un 40% de volumen alcohólico. Dice canaria cuña del ron y 70 centilitros. Y luego aquí tenemos una breve historia sobre Alfredo Martín Reyes, que es el fundador. A continuación te la voy a leer. Ron Areuja Añejo, selección familiar 18 años, presenta un elegante color caoba. Producto de su largo paso por las barricas de nuestras centenarias bodegas de rones. De lágrima densa e intenso aroma a caña de azúcar, en primera prensada y a madera de roble. Destaca por su sabor suave, paladar dulce y texturas agradables que perdura en la boca. 18 años de espera para poder disfrutar de este ron. Vamos a abrirlo. Procedemos a quitar la primera tapa de acero y vamos a extraer la botella. ¿Vale? Aquí por detrás viene una firma que repite la destilería de Areuca y por el vestido frontal repite diciendo los 18 años de selección familiar. Y aquí nos dice, Ron Areuca, 18 años, nace en la legendaria bodega de la familia Martín, donde desde el siglo pasado destilan los mejores rones para ofrecer un producto único, reflejo de la peculiaridad del mejor ron canario. Por si aún no te has enterado, esto es un ron de Gran Canaria y Areuca te puedo garantizar que entre los canarios posiblemente es el ron más bebido. Procedemos a servir uno short, un poquito de ron, y vamos a ver qué tal se ve visivamente. Vale, la primera cosa que hacemos es ponerla en contraluz. Tú dirás, Anthony, estás muy oscuro ahí, pero yo aquí tengo un super mega foco, aquí tengo otro. Me lo voy a contrastar con el foco. Y te puedo decir que tiene un color muy luminoso, tirando a ambarino. Tiene unos destellos muy fuertes, con color cobrizo. Vamos a ver la lágrima. La lágrima parece bastante densa. Y lo vamos a dejar descansar un momento antes de olerlo, porque ya me imagino que sabrás que recién movido, la primera cosa que nos viene a la nariz es el olor a etanol. Así que en 30 segundos voy a seguir. Procedemos a olerlo. ¡Wow! Nada más tenerlo a esta distancia y al moverlo ya me había llegado. Recuérdate siempre que cuando vas a hacer este tipo de trabajo, van a influir muchos tus recuerdos y tus experiencias. Como norma general, en los rones suelemos tener siempre vanilla, chocolate, madera, canela y muchos tipos de especias. A mí personalmente, en esto, noto algo de caramelo. Seguramente algo de vanilla. Siento un poquito de regaliz. Y por supuesto, algo de madera. Y ahora vamos a probarlo. Para empezar, ya que llevo un par de minutos hablando, voy a limpiarme la boca y a refrescarme. Y vamos a por él. Entrando en la boca, lo noto como muy cálido. En ningún momento me ha raspado. Por como soy yo, ya me apestece encenderme un puro o algo que pueda fumar. Lo digo sinceramente. Se siente algo de vanilla. Seguramente algo de azúcar quemado, como si fuese tirando a un caramelo. Lo que más me sorprende es la textura. La textura es súper suave. Y también puede que recuerde algo. Esta solo es mi opinión, mis recuerdos. Algo un poco tostado, como si fueran almendra, nueces o algún fruto seco. Bajo mi punto de vista, este ron va a tener mi visto bueno. Sinceramente tenía pensado también preparar un daiquiri con él para ver qué tal reacciona en un cóctel. Pero viendo qué tal reacciona en mi boca, ya te puedo decir que en el cóctel va a reaccionar aún mejor. Así que por hoy suficiente. Aquí lo dejamos. Me gustaría saber tus opiniones. Qué opinas sobre este ron. Si ya lo has probado. Hay una línea bastante grande. Si has probado algún otro tipo de ron. Dicho esto, comenta, comparte, suscríbete, activa la campanita. Hazme saber si quieres que vayamos a captar y probar más productos. Te veo en la siguiente. Un gran saludo a Areuca y a toda Canaria. Chao.